Que bueno que nos siguen acompañando a través de Canal M y algo que es importante como lo hemos venido mencionando a lo largo de esta transmisión son los bebés, los pequeñitos de casa. Evenflo tiene para ustedes a través de Martín González unas sillas que nos va a mostrar que son súper cómodas y que además es algo importante que debemos tener en el automóvil, ¿no Martín? Claro que sí, mira para mayor seguridad con los niños tenemos tres categorías de autoasientos lo que es el Infant, tenemos el convertible y tenemos el Booster. Regresamos con lo que es el Infant. El Infant es para niños recién nacidos desde los 3 kilos hasta los 10 kilos. Este tipo de autoasientos se coloca viendo hacia atrás siempre, de hecho viene en dos partes, viene con una base que se desprende de esta forma, se desprende y queda la base. ¿La mamá puede por decir bajar al bebé quitando la base y deja esta parte en el automóvil? Exacto, la base se queda anclada al auto y puede agarrar el portabebé para mayor comodidad. Esa es una de las características, este lo podemos utilizar de las dos formas, se llama convertible porque se utiliza para niños recién nacidos hasta los 10 kilos viendo hacia atrás y de 10 hasta los 20 kilos ya es viendo hacia adelante, de hecho este se reclina. Viene este tipo de funciones y para ajustar el arnés agarramos este tipo de aquí y jalamos las correas. Se podría decir que es como los automóviles normal, ¿no? Que se estira el cinturón. Exacto, así es. Este trae con un sistema de anclaje igual que todos acá atrás, mira. Este es un sistema de lanche, que este se ancla a lo que es el sistema lanche que trae el auto, nada más lo colocas, lo anclas y queda y con la otra parte lo ajustas o si no con el cinturón de seguridad normal. Y después seguimos con lo que es el booster. El booster es para niños ya más grandes, desde los 14 kilos hasta los 45 kilos. Entonces, aquí esta función lo que tiene es que nada más el respaldo se hace más grande o se quita totalmente. Y la otra es traer accesorios adicionales, traer descansabrazos, ahorita no los traemos y sería todo lo que manejamos en autoasientos. O sea que ya puede llevar aquí el bebé, su mamila, ¿no, Walter? Exacto, sus vasos, sus dulces y luego trae otro accesorio adicional, trae luces. Por si es de noche y el niño va viendo una revista, un cuento, lo que sea, puede ir muy muy cómodo. Martín, ¿qué tan caros son? Mira, son no tan caros. Ahorita estamos en promoción, traemos precios especiales hasta el 8 de agosto. De hecho, los costos vienen aquí, se les respeta hasta el día 8, únicamente en la tienda de Benfro. En tiendas de autoservicios es un poco más caro, pero ahorita por la expo estamos a precios especiales. Que eso es lo importante, aprovechar estas expos, ¿no? Aparte, aparte de eso, de que nos brindan mucha seguridad, que son muy necesarias para la seguridad de los niños también. Y otra cosa que vemos, Martín, que es muy importante, aquí tenemos la oportunidad de que nos expliques cuáles son los pasos, para qué nos sirve el asiento, porque luego llegamos a la casa y no sabemos ni qué, ¿no? Claro, de hecho viene el instructivo, pero no es igual allá verlo físicamente. Incluso podemos instalar cualquier tipo de asientos en cualquier vehículo. Ahorita no traemos venta directa, pero si lo tuviéramos, lo hacemos. O le damos la explicación directa al cliente también, podría ser. Pero eso es muy importante tener la seguridad del niño cuando va en el automóvil, no hay que llevarlo en brazos, es importante comprarle su espacio para él, además de que él también se sienta seguro en su lugar, ¿no? En su espacio. Claro, claro, es muy importante eso porque no es lo mismo ir en brazos, aunque dicen que los brazos de mamá es seguro, pero esto es más seguro que eso, que te puede ayudar en un choque, en un accidente que ojalá y no lo haiga, ¿verdad? Pero es muy importante este tipo de seguridad. Es importante la prevención, que me da mucho gusto que Benflo se preocupe por los niños, que busque la forma de que estén seguros en el automóvil. ¿Cuántos accidentes no se podrían salvar con este tipo de asientos, no? Claro, hay bastantes. De hecho, la estadística marca miles de accidentes que ha habido. Incluso ahorita Benflo lo que está haciendo viene reforzando sus productos. En el caso de estos, vienen reforzados los costados, cumple con todas las normas de seguridad de Estados Unidos y ahorita rebasa el doble de la seguridad, viene más reforzado el costado. Viene muy, muy, muy seguro. Pues te agradezco mucho, Martín, que nos hayas permitido conocer este producto de Benflo. Claro que sí, a ustedes, muchas gracias. Nosotros continuamos aquí en Canal M. No se vaya, regresamos. Le estamos poniendo más color a Canal M.